Hey Koro, escucho el video cuando voy andando a trabajo. I listen to the video when I walk to work. I listen to the video when I walk to work. Llamo a Andoni. I call a Andoni. I call a Andoni. Estoy de acuerdo. I agree. I agree. Ahora nadie te ayuda. Now nobody helps you. Now nobody helps you. Obras. Construction. Ingresos. Están basados en tus ingresos. Las ayudas están basadas en tus ingresos. The assistance is based on your income. Assistance is based on your income. Habla muy alta. She speaks really loud. She speaks really loud. And mi última clase fue el día veinticuatro. My last class was on the 24th. My last class was on the 24th. la temprượt, permiso. ¿Está disponible? Lasymus. Imbilar.